Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes, estamos aquí en una emisión más de Cultura General, en esta edición especial donde tenemos de invitados a una gran banda, pero que Daniela se va a encargar de presentarlos. De mi parte, pues le voy a ganar ahora las redes sociales, ya saben que nos encuentran en esta coproducción entre GP Cultural y Nenos Cultura, ya en las redes sociales en Facebook como GP Cultural o GP-Cultural en Twitter y la Nenos Cultura en todas sus facetas, canales y anexas, ya no les digo más, así búsquenlo en la Nenos Cultura y bueno pues como Cultura General van a poder encontrar ahí todos los videos y todos los programas. Esta tarde tenemos a grandes invitados, Daniela te doy la bienvenida, ¿cómo estás? Gracias Paco, pues bienvenidos, gracias por acompañarnos, la verdad es que yo este programa siempre he dicho que lo disfruto muchísimo porque me parece que justo como su título lo dice, siempre nos da la oportunidad de tener variedad, de tener a personas muy talentosas y hoy particularmente creo que no será la excepción, porque aparte es como invitados con un perfil como muy específico que es una banda de música, ellos son Julius Popper, una banda de blues rock y rockabilly chilenos que bueno, ya tienen, tengo entendido cerca de 12 años de trayectoria, ya es como que ya se conocen al por mayor, entonces pues bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, por hacernos un espacio dentro de su agenda en la visita por el país y bueno pues para que se presenten. Genial, muchas gracias primero a ustedes por invitarnos a su programa, estamos felices de estar en México, es nuestra primera vez y lo hemos pasado muy bien, la gente muy cariñosa, muy hospitalaria, así que estamos felices de estar acá. Mauricio Santos me acompaña hoy, el pianista y yo soy Alejandro Venegas, el focalista. Ok, muy bien, pues bienvenidos y muchas gracias. Gracias. Pues vamos a empezar un poco con esas preguntas difíciles, no, no es cierto, vamos. Primeramente pues quisiéramos saber qué es lo que les trae a México y ahorita hablamos un poco de esta cuestión de cómo nos ven ustedes a nosotros los mexicanos, porque de pronto como que nos sentimos muy lejanos y ahí, aparte de la lengua, hay muchas cosas que compartimos desde los gustos, a lo mejor los deportes que vemos, las costumbres, las tradiciones, mucho de la comida puede haber cosas como muy similares, pero ¿qué les trae a México muchachos? El tequila. Eso es importante. La verdad es que hace harto tiempo nosotros teníamos ganas de visitar vuestro país, tenemos muchos, bueno, amigos músicos que están acá viviendo y nos habían comentado ya cómo era la onda acá, así que teníamos que vivir la experiencia y venir y justo postulamos un proyecto en Chile, en la región del Bío Bío, en donde recibimos un apoyo y no hubo mayor debate, era donde queríamos hacer una gira internacional, digamos, más formal, nosotros habíamos tenido la suerte de ir a Argentina, hacer una gira, pero fue hace muchos años atrás y esto ya era como un lugar que sí o sí queríamos visitar, para nosotros significaba una plataforma de discusión muy importante además, venir a México y dentro, y parte de este proyecto está destinado a la masificación de nuestra propuesta, entonces fue algo que surgió espontáneamente y era un lugar que queríamos venir hace mucho tiempo. Excelente, y bueno, pues obviamente se han presentado en algunas ciudades de México, ¿en cuáles han visitado hasta ahora? Bueno, llegamos el martes pasado a Ciudad de México, ahí estuvimos en realidad coordinando un poco el viaje y ensayando, porque estamos con un saxofonista chileno, pero que vive acá hace 10 años, Cristian Mendoza, entonces nos juntamos con él para ensayar, que se dio, pero debutamos aquí en Guadalajara, en el París Rojo, ese fue nuestro debut aquí, y ayer tocamos en Chapala, en el Aerofest, también tuvo muy buena onda. No queríamos quedar a vivir en Chapala. Se querían quedar a vivir en Chapala. Fíjense que es parte como de lo atractivo de Guadalajara, tenemos como cosas muy muy cercanas, obviamente pues pasaron muy poco tiempo en el Distrito Federal, no puedo preguntarles mucho acerca del Distrito Federal, pero ¿qué les ha parecido la gente? Y obviamente pues si ya probaron algo de nuestras tradiciones, obviamente ya probaron tequila, si ya probaron también la gastronomía, si no les han hecho la típica broma del mexicano de hacerte comer picante, o las tortas ahogadas, muy ahogadas. ¿Y qué tal les fue? Bien, bien, muy bien. Bueno, a nosotros nos encanta harto de ají, el chile, así que... A chile le llamamos ají. No estamos tan... mis papás son peruanos, así que la gastronomía peruana también lleva muchísimo picante. Hay mucha similitud, ¿no? Sí, por lo tanto, en ese sentido, estamos disfrutando totalmente, y bueno, la gente, aprovechando la pregunta, muy buena onda, realmente muy, muy, muy buena onda. Yo no me canso de decirlo porque en serio que es muy respetuosa, me parece que es gente muy respetuosa, ustedes como pueblo. Gracias, no, pues gracias al nombre de los mexicanos, ¿no? En estos seis días que llevamos, muy, muy, muy respetuoso. Sí, lo platicamos con la banda que tuvimos invitada en el programa anterior, un poco esta cuestión también de la mofa del fútbol, ¿no? De ahorita como que hablar del 7-0 y todo este rollo de México y Chile, parecía como que los podríamos recibir mal, ¿no? Pero bueno, creo que estamos muy acostumbrados también ya a perder 7-0 muy seguido, así que no pasa absolutamente nada. La triste realidad. La triste realidad del fútbol mexicano. Pero bueno, ¿vienen a presentar a Guadalajara algún material o es, digamos, que un recopilatorio o particularmente vienen con un tema? No estamos presentando un material en particular, sino que vinimos a mostrar nuestra propuesta en general. Nuestros conciertos en vivo se caracterizan porque tienen un poquito de los dos discos que ya hicimos, uno en el 2009, otro en el 2013, y ya estamos haciendo en vivo entre 5 a 7 canciones que estamos trabajando para el tercer disco, que es lo que te comentaba Mauricio, que también estamos ensayando en Ciudad de México. Tuvimos una dieta de alto ensayo para prepararnos y al término de esta gira grabar algo en Ciudad de México, excelente. Y bueno, pues obviamente, dentro de todo, pues tenemos que preguntarles, digo, la gente que los ve, obviamente los va a ver mucho aquí en la ciudad, pero también algunos más en Latinoamérica. ¿Cómo se forma la banda? O sea, ¿cómo empieza todo? Bueno, se conoció mi papá con mi mamá. Por podría empezar desde ahí o antes, ¿no? Claro. Yo creo que un poco parte de chicos con mi hermano, Patricio, del que toca bajo la banda, y desde chiquitos estuvimos muy relacionados con el guitarreo en la casa, en la familia, y de ahí, ya cuando éramos adolescentes, vivíamos en el parque residencial Collado, frente a la Universidad del Bío Bío, en Concepción, donde éramos vecinos con Mauricio, Mauricio viene de una familia de músicos, sabíamos que tocaba el piano, y así empezamos a reclutar a músicos, y ya nosotros calculamos que fue el 2004, más o menos, en donde ya nos armamos como banda. Y después, a un par de años más, solidificamos la propuesta con músicos que son los que estamos ahora. Hay dos parejas hermanos, está Jorge R. G. en batería, César R. G. en guitarra, bueno, está mi hermano, yo, está Mauricio en el piano, y Antonio Nova en trompeta. Lo querían dejar ayer en Chapala al trompetista, porque hay mucha onda con la trompeta, así que… Sí, bueno, pues obviamente les tocó ir a una de las partes más bonitas de Guadalajara, más atractivas, creo que el lago de Chapala, pues ya me dijeron que les gustó bastante, entonces podrían regresar a tocar ahí sin ningún problema, a hacer una estadía, supongo. Fíjate que, por ejemplo, en esta parte que dicen de Chapala, no sé si lo notaron o se los comentaron, pero reside en el municipio de Chapala, particularmente en la parte de Ajijic, pero en general en el municipio, reside una gran comunidad de extranjeros, que en su mayoría son americanos, entonces ellos tienen como una fascinación, yo podría decirlo así, y un gran apego a las raíces latinas, ¿no? O sea, como que buscan mucho el consumo de todo lo que tiene que ver con Latinoamérica, no solamente lo mexicano, sino en general, cuestiones de habla latina, de gastronomía, de música, pintura y demás, entonces me parece que es una de las partes por las que les llama también la atención el proyecto, un músico en general, porque aparte son instrumentos con los que ellos, más allá del jazz, creo que es como difícil estar cercano a un instrumento como la trompeta, ¿no? Lo encontrarás en algunas cuestiones, pero sí se arraiga más en la música latina, ¿no? Entonces, sí tienen este acercamiento. La parte que ayer eran en blandito, digo, porque sí, 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 también estamos hablando de un público que no es joven, o sea, el público de esta zona regularmente es jubilado y todo, pero son muy afectos a disfrutar de la buena música, del buen arte, como lo comentabas, y que no están cerrados a las propuestas, entonces esa parte, por eso se siente muy agradable, y bueno, pues conocieron una parte de la ribera, también ahí se come delicioso, ahí a las aguas termales y la piedra barrenada, y ya, a lo mejor en otra visita podrán darles un buen tour, porque eso se tiene que conocer cuando menos en qué te gustan, siete días, toda la ribera, para probar como todos los colores y sabores de la región. Pero bueno, vamos a retomar un poco el tema entonces. Nos vienen a presentar obviamente la propuesta, pero han pensado en México como una plataforma, pero ¿hacia dónde va la banda? Dentro de, investigando un poco en su historia, pues vemos que han tenido muchos integrantes y que obviamente como el jazz se va transformando, ¿dónde se ven en un par de años regresando a México y ya tocando en foros mucho más grandes con mucho más gente? La idea nuestra es posicionarnos, digamos, en la medida de lo posible, como músicos acá, y meter nuestra propuesta, digamos, mediante los conciertos que podamos ir haciendo y estas visitas a radio, y mostrar la música y todo. La idea principal es viajar unas dos o tres veces al año a México, mientras más, mejor, nosotros estamos felices acá, así que... Pongan atención, digo, obviamente les vamos a estar posteando por ahí algo de sus clips y de su música, ahorita nos compartirán sus redes sociales, también si usted está interesado en que, en llevarlos a algún festival o que participen en algún lugar, porque obviamente México, pues es demasiado grande, de pronto, y hay diversas regiones, hay festivales desde Cancún hasta Ensenada, pues obviamente puede aparecer ahí a lo mejor alguna invitación, ¿no? Básicamente lo que estamos haciendo es lo que hicimos en Chile cuando partimos, que es tocar harto y tratar de meter nuestra música en los medios y todo eso. En Chile tuvimos la suerte que fuimos, a pesar de ser una banda independiente, de tener invitaciones a festivales importantes como el Lollapalooza, estuvimos en la cumbre del rock chileno, estuvimos en el Reque, otro festival, uno de los más importantes en el sur de Chile, entonces... Estamos tratando de hacer el mismo trabajo que funcionó allá. La base de esto es hacer música en vivo. Me veo y nos vemos, y veo a los chiquillos haciendo música en vivo por harto rato más, entonces ojalá que la otra vuelta sea acá también. Digo, si aguantan los Rolling Stones, que no aguantan ustedes, ¿no? Digo, son bastante jóvenes, así que... Pero bueno, vamos a hacer un corte, si te parece, Dani. Y regresamos, le vamos a dejar un pequeño clip. Y regresando, entramos con las preguntas ya más personales, que para poder meterlos como en problemas y que nos platiquen un poco de todos sus gustos, les recordamos que nos encuentran en denowscultura.com o igual GP Cultural, tanto en Facebook como GP Guión Cultural en Twitter. Regresamos, ahora volvemos aquí a estar platicando con Julius Popper y pues volvemos. Bien, pues ya estamos de regreso, les recordamos que hoy tenemos invitados a la banda Julius Popper, que son chilenos y bueno, para entrar un poco como en tema, antes de ir como a la parte que le encanta a Paco, a mí me gustaría que nos platicaran de entrada como la pregunta de raíz, porque yo recuerdo que justo cuando venía al programa siempre preguntaba ¿y qué es Lenows, no? Porque luego también mucha gente no sabe. ¿De dónde surge el nombre de su proyecto? O sea, porque acá pudiera sonar como al nombre de una persona, pero luego el Popper es como, ¿no? Entonces... ¿Quién es el Popper? Bueno... Bueno... Bueno, yo... Tiene como... Mira, es una... es controversial, bastante controversial nuestro nombre porque partió... Yo lo descubrimos en un libro que se llamaba Corazón contra Luz de Patricio Manz, un cantautor chileno, en donde aparece el personaje Julius Popper como un capitán de un ejército que viene comandado por una supuesta reina rumana que vienen buscando oro hacia Chile. Se encuentran con estos onas al sur del mundo y lo empiezan a tomar prisioneros a preguntarles dónde está el oro. Y como no tenían oro, ellos lo recolectaban con chicas, los mataban. Hasta que en un momento capturan a una princesa indígena que se llamaba Jimis Winteri y este capitán Julius Popper se enamora de la princesa indígena, se da vuelta a la chaqueta, se cambia de bando, repele el ejército que venía a Oscar Oro y queda en paz con los indígenas. Sin embargo, los estancieros, los dueños de los terrenos que habían llegado a este lugar, contratan un sicario para que mate a Julius Popper y así poder expulsar tranquilamente a los indígenas o matarlos ya de partida para ocupar los territorios de ahí. En la ficción sonaba lindo y nos gustaba el nombre y la propuesta y la idea de poder mutar, de hacer algo malo a, mediante el amor, cambiar la postura. Sin embargo, después nos encontramos, nosotros éramos bastante chicos cuando partimos con esto, nos encontramos que Julius Popper sí había existido. Encontramos unos correos después, meses después, que nos dicen cómo se pusieron el nombre de Julius Popper y empezamos a investigar. Y Julius Popper sí existió y exterminó a todos los onas y los cercanos del sur de Argentina y Chile. Y nos molestó un poco porque en la historia, por ejemplo, en el colegio, nosotros vamos de kinder hasta casi los 17 años, no se habla ni una palabra de estos personajes que fueron parte fundamental en la estructura de un país como Chile. Y lo dejamos como una funa, no sé cuál es la palabra acá, o de forma de develar estas historias que tapan de repente por ciertos intereses encubiertos, que son las tierras o el dinero, lo que sea. Y dejamos el nombre porque la gente se diera cuenta o que por lo menos nos supiera esta parte de la historia que nos tapan, nos van tapando con los años y siempre hemos pensado que si tal vez asumiéramos los errores que cometimos con nuestro pueblo indígena, hoy por hoy podríamos estar mirando o hablando de forma diferente con respecto al cuidado de nuestro pueblo indígena. En Chile tenemos un gran lío, hay una guerra, estamos tratando muy mal desde el gobierno hasta nosotros, en la medida que no hacemos nada para protegerlos, les van quitando tierras de a poco, de a poco, de a poco, y quizás si hubiésemos tenido, nos hubiesen enseñado antes que habíamos dejado la embarrada con nuestros pueblos, los cuidaríamos mejor ahora. Pero de alguna u otra forma siempre se está tapando esto y los más perjudicados son nuestros pueblos indígenas. Entonces, lo dejamos como para que la gente conozca esta historia que es oscura, pero tienen que saberla para de alguna forma tratar de enmendar todo lo que pasó. Pero aparte ahí está, ¿no? Digo, nosotros nos tardamos más o menos el mismo tiempo hasta que pasaron 200 años y había que festejar un bicentenario, comenzamos a apoyar las investigaciones y te diste cuenta que dejaron a muchos fuera de la historia porque no convenían al giro como de tipo Disney para que para que se viera bonita la historia de México y dejabas como el ínter y sabes que como fue una masacre, entonces vamos a ponerle una piedra a un personaje en la espalda para que abra una lóndiga de granaditas y entonces todo mundo y ponemos un lugar en el cual todos vamos y nos tomamos la foto junto con él y no existió, ¿no? Entonces son como detalles que creo que compartimos muchos dentro de la historia de Latinoamérica como personajes que son muy heroicos pero que también obviamente eran humanos, ¿no? Y tenían como sus lados oscuros también. Y además es fundamental entender, para entender la historia hay que buscar en el pasado y saber para empezar a proyectarse como sociedad si no estamos destinados al fracaso. Y evitar caer en lo mismo, ¿no? Así es, y sobre todo dentro de esta investigación nos encontramos con que para cualquier persona que lee de primera un genocida parecía un bárbaro pero no fue así, este tipo estaba en Rumania, el papá era dueño de una universidad, estudió en la Universidad de París, después se fue como estaba el problema con los judíos, acá él tenía descendencia judía y se vino hacia Argentina, que es un pueblo que lo recibió y estaba en el círculo de intelectuales de Argentina, o sea, un tipo muy instruido al cual le pagaban estas excursiones hacia el sur, en donde le pagaban por ir a matar y tener terrenos y llegar con un pedazo de tierra más. Entonces, un alcance, eso de la instrucción, el tipo instruido es lo que yo creo que se han encargado mucho los pueblos de Latinoamérica, o sea, la oligarquía, ¿no?, de mantener en la ignorancia total al pueblo, ojalá, porque así es como embaucan, así es como quitan tierras, así es como mantienen al pueblo sin reclamar mucho, sin levantar la voz, ¿me entendí? Entonces, para mí no es tan sorprendente que Julio Popper haya sido parte de un círculo intelectual, porque finalmente los que tienen el conocimiento, el dinero y el poder son los que pueden manejar todo este cuento, es lo mismo de la historia, ¿no? La historia se maneja con los que tienen el poder de contarla. Y que tienen para poder mantenerse en ella, ¿no?, así de, ah, no, vamos a fijar este personaje dentro de la historia. A mí también, una anécdota en la universidad, cuando yo estudiaba música, me paró un compañero que estaba como tres o cuatro años más abajo que yo, un día yo iba caminando por la universidad muy grande, y me llama, de lejos, oye, me dice, ¿tú tenías un grupo? ¿tú tenías un grupo que se llama Julius Popper? El era de Punta Arenas, de la zona donde estaban los zonas. Entonces, sí, le dije, pero ¿cómo, güey? Ese, ese, ese tiene que explicar lo mismo que te acaba de explicar Alejandro, ¿no? Y el año pasado tocamos en una, muy al sur, muy cerca de ahí, no tan cerca, pero sí cerca, y una, una chica que le encantaba nuestra música, fue solamente para escucharnos en vivo y al final preguntarnos ¿por qué Julius Popper? Y nos preguntó y se fue tranquila. Mira, digo, nosotros nos quedamos tranquilos, obviamente, si usted se lo estaba preguntando, ¿por qué se lo preguntan? Después en redes sociales me dicen, oye, pregúntales por el nombre, ¿dónde vienen? Hay historias como esta, ¿no? Además, a mí aquí me surgen como varias cosas que es, una, han tenido como conflictos por el nombre, o sea que de repente la gente se extraña, ¿no? Eso es como lo que se entiende. Pero también me gusta esta parte como de rebeldía, ¿no? De protesta de la banda, de decir, bueno, tiene que ver como con todo un contexto histórico y sociopolítico. Sí, además que te cuestionas, nosotros nos empezamos a cuestionar ya casi todo, sospechamos de todo, sobre todo cuando eran más chicos, nos empezamos a cuestionar y empezamos a sospechar cuál es la verdadera historia que deberíamos saber para poder, no solo en este caso, de Julius Popper, sino en toda la educación que nos dan. ¿Qué es lo necesario? ¿Para qué nos hacen, para qué nos enseñan eso? ¿Con qué fin? Entonces ahí te, claro, resaltan la rebeldía o te dan ganas de rebelarte contra toda esta educación un poquito que está pagada y pagada en el fondo por gente que quiere que tú sepas esa historia, no otra, no la real. Exacto. Y bueno, pues obviamente, digo, entramos dentro de esa parte del crecimiento como de la banda porque también nos habla de un consumo cultural importante para poderle poner el nombre a la banda y aquí vienen las preguntas difíciles. Obviamente estamos viendo que hay ciertas influencias y obviamente pues ustedes al tocar jazz tienen algún grupo preferido, alguien así, un personaje que sea su ídolo y que de pronto toques como mucho sus canciones o algo. Al ser seis integrantes todos tenemos influencias diferentes y tenemos escuelas diferentes. Mauro viene de una instrucción más bien clásica, yo vengo más con mi hermano, mi hermano y yo, más de la escuela popular, del guitarreo en la casa y de ahí agarramos las herramientas para esto. César y Jorge y Antonio vienen de familias de jazzistas, entonces cuando nos juntamos en el ensayo, se van plasmando todos esos estilos. Es una función importante que pueden encontrar dentro de su música. Y el sello que le damos, sin buscarlo en el fondo porque es lo que nos sale natural cuando tocamos. Me perdí de la pregunta. Para, digamos que para no meternos en las de los demás, tus gustos favoritos o tu músico favorito. Mis gustos favoritos en música popular, en bandas de rock en Chile escuché mucho los tres, en Argentina escuché, bueno escucho y escuché Chali García, Soa Estéreo, en México escuché Café Tacúa, José José me acompaña que era chico y que yo escuchaba a mi abuela escuchar José José, Juan Gabriel de Juan Gabriel creo que sabemos muchas canciones. Casi todas, ¿no? Aparecen en todas. Ahí viene donde está el contacto con Antonio que toca trompeta y que le gusta la música mexicana o le gusta Juan Gabriel, entonces ahí vas descubriendo cuáles son las similitudes o los nexos que hay en la influencia. Con Mauricio tenemos también harta música que nos gusta, tal vez hablamos de la música que no nos gusta. Somos seis cabecitas diferentes que a la hora de hacer música dejamos plasmado ese sello. Ahora, en el consumo cultural, me gustaría preguntarte Mauricio, ¿qué consumes de cultura? Fuera de la música, por ejemplo, libros, cine, ¿a qué eres aficionado? Soy muchísimo más consumidor de fútbol que de... he leído algo de literatura de fútbol, sí, un poco. Cine también, harto. O sea, tú sí traes el 7. Pero, no, ves que no, es que somos nosotros, particularmente con Alejandro y el César, el guitarrista, creo que somos muy, muy futboleros. ¿Equipo favorito? Colo Colo. Colo Colo. Universidad Católica, Alejandro. Fuera de Chile, digo, de los internacionales, acabamos de tener la final de la Champions hace unos días. ¡Ah! A ver, no, no, internacional, un poco depende del chileno exitoso que esté de turno, ponte tú, Bayern Munich, Vidal. Por Vidal. O Alexis ahora, pero si Alexis se va del Arsenal a otro equipo, me va a gustar el otro equipo, ¿entendí? Sí. No, no, es que, solamente Colo Colo en Chile es mi equipo. Exacto, digo, hemos tenido aquí en México bastantes jugadores de Colo Colo, obviamente. Me gustaba, me gustaba, eh, las Águilas acá, porque jugaba Zamorano, que era también un ícono allá, un referente. Sí, nada, es que estás en Guadalajara y aquí como que... No, yo sé, me matan. Digo, yo soy americanista y obviamente aquí no pasa nada, pero estás muy cerca del estadio de las Chivas. Pero ¿sabes qué? Me gusta mucho la política que tiene Chivas, que es no haber contratado nunca en la historia a un extranjero, eso me parece excelente. Sí, es respetable, obviamente, y bueno, pues acaban de, después de 11 años de ser campeones, han demostrado que se puede jugar con... Pero obviamente, pues también está esta cuestión de poder traer de pronto a Zamorano, poder traer a Humberto Suazo, poder traer de pronto a todos estos ídolos chilenos ahora, después del 7-0 campeones de América. Y de pronto ahora se habla, por ejemplo, de una selección chilena plagada de cinco mexicanos, ¿no? Porque aparte así los llamamos, nosotros tenemos mexicanos europeos. El rollo de, aquí nuestra productora creo que es la primera fanática que tuvo el chicharito en toda la historia porque nadie creía en él y ella decía, no, ese chavo va a llegar lejos, aunque nadie se lo reconozca. Pero bueno, dentro de todo... En cuanto a los aportes, entre el medio, entre comillas, lo literario, hay muchas letras nuestras que tienen harto de ironía, nos gusta jugar todo eso. Ahí hay un aporte de Nicanor Farra, lo leemos mucho. Bukowski, me gusta mucho igual. Bueno, leí Coelho cuando era más niño. Pero ya pasé por esa etapa. Sin problema, sin problema, digo. Pero luego descubrió la literatura, ¿no? Mientras se... Sí, pero mientras... El asunto es haber salido de ahí. El haber leído, porque después de pronto tenemos las estadísticas estas de que todos los latinoamericanos leemos poco, ¿no? Entonces así como, pues no, no creo, porque también las grandes ferias de libros están en Latinoamérica. Pues es como extraño, pero bueno. Siguiendo con las preguntas difíciles y ya casi, casi para terminar, porque ya vemos que nos hacen ojos desde acá de la producción. Parte esencial de todo esto, pues obviamente siempre terminan siendo como las familias que se hacen en esos grupos. Pues qué tan difícil es para ustedes de pronto esa convivencia, decía Daniela, para ponerse de acuerdo un poco en la cuestión de la música. Pero el viajar juntos, pues obviamente te conoces a veces mucho más que con la esposa, que con la novia, con todo lo demás. Y luego de repente pasa, por ejemplo, en el caso, ¿no? Que decías que hay dos que son hermanos, dos que son hermanos. Entonces, luego entra hasta los intereses familiares, ¿no? Que hay, este, no sé. Digo, de repente a lo mejor ahorita ya no les ocurre tanto, a lo mejor nunca les ocurrió. Pero aquí es como un referente como muy claro que cuando las agrupaciones suelen tener familiares, pues luego pasa que entran esos conflictos familiares, entran a la agrupación o viceversa, ¿no? Los problemas de la agrupación salen a la familia porque luego van a la Navidad o eso y están con, oye, es que en el concierto la regaste esto, lo otro, y pasa. Ahora, gracias a los dioses, nunca hemos tenido problemas de partida en... Nosotros teníamos una fórmula de trabajo más o menos que era... Yo llegaba con una línea melódica más algo de letra y yo presento esto al grupo. y algunas veces me dicen, sí, está bueno, otras no, pero no hemos tenido problemas como los egos que vayan a pelear ahí entre medio, oye, yo quiero hacer esta canción para nada. Y en la convivencia diaria, el viaje, el compartir cuarto, a uno... Hablábamos hace rato de que algunos huelen peor que otros. Es totalmente cierto. Acá están los más límites. Por eso siempre tratamos de estar juntos en la habitación que nos toquen las giras, pero estamos acostumbrados a girar desde hace por lo menos 10 años. Hemos hecho carreras desde el sur de Chile, no de la capital que es Santiago, que sería el paso natural o es el paso natural que le piden a todas las bandas. Nosotros siempre lo hicimos con la bandera de Concepción y de la región del Vivo Vivo, y desde ahí hicimos música. Y lo que nos permitía girar, y de repente están girando más que otras bandas en Chile, y eso es el contacto diario, pero tenemos muy buen sentido del humor. Y estamos tirando bromas o tallas todo el rato, lo que hace más llevadero esto, porque es difícil de repente estar harto rato alejado de tu gente, de tu entorno, en donde estás cómodo. Pero es bueno salir de esta comodidad, sobre todo si estás mostrando tu proyecto, y finalmente ahora los problemas que teníamos cuando éramos más chiquititos, cuando se podían dar en una gira, hoy ya que estamos más grandes y estamos consolidados como bandas, son cosas que quizás ahora vemos para atrás un problema que tuvimos y nos reímos de ese problema que teníamos, porque no era nada. Ahora problemas como casi no tenemos, digamos, a menos que alguien se levante medio mañoso y le moleste la talla de algo, pero en general el sentido del humor es algo que predomina en esta banda, por lo menos yo no sé cómo el camino en otras bandas, a lo mejor por eso también llevamos 13 años y de forma llevadera, porque es un ingrediente que sí o sí tiene que estar en la fórmula, en la receta para una banda sana. Yo creo una cosita, yo creo que también se sustenta mucho en la amistad de pequeños, ¿no? Fuimos compañeros de barrio, o sea, vecinos de barrio, hermanos, a los Ariagá, a los otros, dupla hermanos, también los conocemos mucho antes de estar con ellos en la banda, yo los conozco de súper chicos, ellos dos también, entonces también se sustenta eso en la... Son amigos desde siempre. Son amigos, entonces se puede solucionar, y como te decía Alejandro, no sé, de repente hay un problema anoche mismo, chiquitito, pero hoy día nos matamos de la risa todos con el cuento. Además que yo creo que sí es algo que se refleja mucho en su música, de entrada porque creo que el hecho de tener como esta concepción se podría decir hasta que fueron con educaciones un poco a la par, no iguales, pero sí que iban como en el mismo camino porque finalmente están en la misma agrupación. Esta parte de ironía, de cinismo, ¿no? De que todos tengan como un interés hacia otras ramas de la cultura se refleja, ¿no? Se refleja en su música. Yo particularmente en Palindromo una de las cosas que me llamó la atención fue el cierre del concierto que de repente hubo este como mix de covers donde había esta influencia latinoamericana, mexicana, ¿no? Como en la música la importancia de acoplar un poco, ¿no? A la gente que está relacionándose con su música como decir yo también conozco la música de tu país, ¿no? Y eso me pareció como bien importante. Pero hay que hacer que los inviten, ya con esto que dijiste ya le clavaste la espinita a los que nos están viendo. Además del equipo, ¿eh? La formación que tienen en el escenario es bastante rica. Entonces creo que sí vale la pena. Pero se van a presentar pronto, ¿no? Así que, pues, compártanle un poco antes de despedirnos dónde los pueden ir a escuchar. Digo, ya Daniel les dijo que al final sucede algo ahí importante. ¿Dónde pueden ir a acompañarlos? Bueno, hoy día en la noche vamos a estar en Perro Negro aquí en Guadalajara y mañana en la noche en Barba Negra también. Ahí cerramos nuestras presentaciones aquí y nos regresamos a Ciudad de México a seguir allá unos cuantos, como 12, a ver, sí, 12 días más, 10 días más. Importante comentarles, Perro Negro es la sucursal del centro, porque ahora tienen dos en la ciudad. Está en López Cotilla 575 y va a ser un set acústico, ¿verdad? Así dicen las malas lenguas. Sí, según entendemos. Y ya el miércoles es como el set tradicional. Bueno, a mí sí, digo, comentarles el show de Perro Negro me parece como importante, porque aparte sí va a haber, es un show que permite una cercanía con la agrupación. Sí, no, es como más... Ahí va a estar usted cerca y los va a sentir y va a poder olerlos. Sí, vale la pena que vaya a identificar quién es quién. Y bueno, pues antes de irnos, no sé si nos quieran compartir dónde pueden localizar su música en redes sociales, página de internet. Tenemos el Facebook, el Twitter, el YouTube. En Facebook está el fanpage de Julius Popper. J-U-L-I-U-S. Se escribe Julius Popper. P-O-P-P-E-R. Nada que ver con la droga. Es el nombre. Yo no quise decirlo al principio, pero no sé si cuándo preguntar. Es el Popper. Y está en la página de Amigos del Solar, que es la productora que nos trae a México. Tenemos todo el material ahí. Atento a que ustedes lo puedan descargar o escuchar. Está preparado con mucho cariño para todos ustedes. Perfecto, pues no nos queda más que agradecerles a Alejandro y a Mauricio, obviamente, por habernos regalado estos minutos. Y esperamos verlos pronto también, cuando vengan ya. Nosotros esperamos ver los conciertos que nos quedan en Guadalajara. Claro que sí, por ahí estaremos. Y pues obviamente también invitarlos en sus próximas visitas a que nos compartan un poco más de su música. Y bueno, pues esto es Cultura General. Muchas gracias, Daniela, por habernos acompañado también hoy. Y pues nos escuchamos en la próxima semana. Les tenemos también un muy buen programa. Y bueno, pues mi nombre es Paco. Nos despedimos en LenoxCultura.com y va a estar publicado. Muchas gracias. Chao.